Trampix y Aminbix El Cap, una de sus versiones más raras Gamora, de 20 individual y de Pac, una de las versiones de Harley Quinn El Pingüino, Batman Beyond Taskmaster, Plastic Man, una figura muy rara El Doctor Strange, de su versión nueva Máquina de Guerra, Spider-Man Superman Eléctrico, una de las figuras clásicas Otra versión de Thor, con parche en el ojo, incluida la versión más rara de Iron Man Adam Warlock, Sandman, Gorilla Groot, Gorilla Groot de Pac El Doctor Fate, una de las más bonitas Agente Venom, una de las versiones, múltiples versiones de Cyborg La versión más bonita de Batman Retro De la película de Batman, Black Adam y Black Panther Todas estas joyas nos las han regalado ambas marcas Cosa que agradecemos mucho Y por favor, déjanos tus comentarios de cuál es tu figura favorita Y las razones del por qué la escogiste Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Gracias por mirar Si te ha gustado el video, dale like y suscríbete